¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir y ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás de quién Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma No un beso No un beso Al alma En mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma No un beso No un beso Al alma Y en mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? Ah, amor a ti A quién le dejarás tu aroma en la cama A quién le quedará el recuerdo mañana A quién le pasaron las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma No un beso No un beso Al alma En mi alma Hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y lógico Y luego te imagino a toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Toda el alma Y en mi alma Están el beso ¿Qué pudo ser? Oh, por ti No, no, no No, no, no